hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo vea que andamos con el objetivo de realizar lo que es el trasplante del cultivo de tomate como pueden ver tenemos ya listo lo que es el encamado ya perforado ya realizamos lo que es la desinfección de suelo y una desinfección de la estructura del invernadero en el vídeo anterior les grabé qué productos utilizamos también ya tenemos la humedad adecuada para realizar lo que es el trasplante vea aquí el distanciamiento que le hemos dado es de 40 centímetros entre cada planta acá tenemos lo que es el pilón con 28 días como pueden ver ya está con buen tamaño para realizar lo que es el trasplante vean calidad de planta la que vamos a sembrar esta es una variedad determinada variedad poni ahora le voy a aclarar la variedad ya que casi siempre los comentarios me preguntan así que ahorita vamos a realizar lo que es el trasplante vamos a tirar los pilones en cada agujero esta actividad que realizarla con mucho cuidado ya que podemos dañar lo que es la planta así que hay que hacerlo sumamente con cuidado también al momento de realizar el trasplante debemos tener mucho cuidado vean acá lo vamos colocando hay que hacerle presión en la parte del pilón para así tener un anclaje rápido ya que cuando le dejamos la tierra un poco floja a la planta le cuesta anclarse y muchas veces se marchita vean este es otro punto a tomar en cuenta la parte que vamos a enterrar no debe de pasar lo que son esas hojitas que tenemos acá y aparte la cubrimos posiblemente y es casi seguro que nos va a dar el problema del mal del talluelo siempre debemos de colocarla la parte abajo de ahí donde están las hojitas esta es la parte que va a ir enterrada vean otro punto sumamente importante es colocarle la humedad al momento de realizar el trasplante como pueden ver acá nosotros ya tenemos listo nuestro sistema de riego ya está funcionando nos está manteniendo húmedo y nos mantiene la planta bien hidratada como pueden ver tenemos plástico molch esto es lo que hace es aumentar la temperatura y es por ello que debemos proporcionarle agua en el momento hay otra característica que no debemos pasar por desapercibir y es el horario en el cual debemos trasplantar en este caso que hemos colocado plástico molch lo más recomendable es realizar el trasplante 3 de la tarde en delante cuando ya el sol está por ocultarse debido a que tenemos plástico molch y si la planta se deshidrata va a topar lo que es el follaje en la parte del molch y ahí la planta muere así que es una característica muy importante si hemos colocado plástico molch respetar un horario bueno amigos y hasta acá llegamos con otro corto vídeo no olviden suscribirse si son nuevos por acá para que estén pendientes de más contenido como este nos vemos en un próximo vídeo